¿Qué es la Olimpíada de San Rafael? Así es, realmente un orgullo para nosotros en el caso de estos atletas que nos hayan representado no solo a San Rafael, sino a Mendoza en unas Olimpíadas con todas las condiciones adversas porque, como bien contaba recién Samantha, ellos han entrenado en arena y sin embargo sacaron medalla de oro en la nieve. Realmente es un orgullo para nosotros y lo menos que podemos hacer es distinguirlos y lo más que podemos hacer es acompañar siempre este tipo de actividades, este tipo de iniciativas y realmente la Fundación Tremocahuel es de imitar. Es un orgullo para los sanrafalinos, es un orgullo para el país y la verdad es que convocamos a la comunidad a que apoye también a la Fundación porque hay que entender que es una Fundación que no tiene sustento del Estado, es una ONG. O sea que se pueden sumar también los sanrafalinos, aportar a esta Fundación entendiendo cuál es el objetivo que ellos tienen. Y realmente, como decía, para mí es fundamental el acompañamiento y la distinción de estos atletas que son un orgullo y que nos enseñan todos los días. En el caso de Pioneros, bueno, algo que empezó desde que vos llegaste aquí al Consejo peleando por Eugenio Valarini. Es una ordenanza que ya tiene unos años y que, bueno, estábamos esperando que finalmente se concretó, se ha señalizado y, bueno, un homenaje a uno de los pioneros sanrafalinos, como fue Eugenio Valarini, que, bueno, ahora hay una calle aquí en San Rafael que va a llevar su nombre. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!